Si, nos pudo hacer daño, descendimos hasta el fondo de un sueño así. No, ya no más palabras, de mi mano la tendrás siempre aquí. Si, ¿quién más que yo sabe entender tu corazón cansado? ¿Quién, quién más que yo sabe que fue un golpe del destino? No, yo no había sufrido igual que tú. No, yo no había sufrido igual que tú. No, yo no había sufrido igual que tú. ¿Quién es más que yo? ¿Quién más que yo? ¿Quién?